Bueno, entregué y decí, listo, entregué el programa, ya está, vieron a River, chico. Totalmente. No, boludo, pero vuelvió el huevo a cuña. No, está bien, está bien. No, para, ¿está confirmado el huevo a cuña? Sí, sí, sí. ¿Está confirmado? Sí, había revisación física, creo. ¿Qué poronga estás haciendo, huevo? ¿Qué pasa, Roberto? Todo lo que nos llevamos bien para la guarda. Es el grupo de amigos de la selección. Oh, está. De hecho, el que suena... ¿Qué rasgues ese tipo? El que suena si pasa de ronda la cosa es River, es Lucas Ocampo. Sí, Lucas Ocampo. Pero dicen que ahora, hablando en serio, que falta uno más fuerte. Lucas Ocampo. Lucas Ocampo, salió de Ocampo. Lucas Ocampo, salió de Ocampo. Lucas Ocampo, salió de Ocampo. Y de Correa, salió de Ocampo. Si viene Correa, Pesela, Mesa. Ahí la va a venir. Ojalá, ojalá, pero bueno. Divala. Hay que pasar esta parte. Divala es inclusive. No puede ser. Divala no va a ir así, Vibra, además. Pero lo de huevo a cuña está sujeto a... No está sujeto a pasar. No, viene igual. Viene igual. De hecho, hoy salió un comunicado que el jueves a la noche se termina el libro de pase. Claro. O sea, si hay una bomba, la tienen que tirar el mismo miércoles si el lugar pasa. El miércoles y después... Pero sí, ponerle un Lucas Ocampo, podría entrar para la Copa. ¿No? A cuartos. Sí. Ahí sí. No, no puede ser Divala. No, Divala no va a ser. No, Divala no puede ser Divala. Aparte, la pregunta es... Castillo lo dijo. Un chá de boca mal, Divala. No, la pregunta es River también. Sí, sí, pero lo reconoció, ¿eh? Es Provoca, Provoca. ¿Cómo lo reconoció? Para mí, Divala viene en un par de años con paredes a boca. Vienen juntos. A boca. A la Argentina. Che, está loco. Loco, qué poronga estás haciendo. Ahora, ¿qué diferencia hay en los jugadores, hablando en serio? Son jugadores que los que vinieron ahora no hubiesen venido jamás si no fuese porque está Gallardo. Sí, no. ¿Qué diferencia hay? El mundialito de clubes de 2025 también hay armado ahí. Sí, pero si no estaba Gallardo no iban a venir estos. ¿Sabes lo que me da bronca a mí? ¿Qué te da bronca? A Michio le dijeron que no. Por mesa boca preguntó 70 veces, no lo trajo. Llamó por teléfono en 15 minutos y lo trajo a mesa. Por el huevo de Acuña. Huevo, ¿qué mierda estás haciendo? Le habla huevo. ¿Hablaste? Hablaron 15 minutos con el huevo de Acuña y ya firmó. Lo único que te pido, Robert, ¿pueden venir acá? Pesela. Ah, bueno, yo no viene a boca. Pesela va a venir. Pesela va a venir. No, no. Pará, pará. Hay que aspirar realmente a que vengan los dos. Sí, boludo. Juntos, además. Es una buena entrevista de allí. Es un buen novenido de los dos. Nosotros nos tomamos 500 horas de taxi para llegar a la AFA Studio y todo. Pero es verdad que no le van a quedar. Van que no, boludo. Si no lo dejan es tremendo. ¿Quién no lo va a dejar? Es una entrevista que le dejen. Y para mí se abre la puerta con todos los clubes. ¿Por qué no lo dejan a River? Y porque viste que el fútbol argentino no te deja. Dale, River. ¿Qué te pasa? Ahí va. Dale, River. Un buen argumento al que le habla. Este es el clín que recibe Pataní. Este es el clín que recibe Pataní. ¡River! ¡Eh, River! Dale, River. Es el momento reclamo. ¿Viste? Un al guacú y el otro arriba. Dale, River. Nosotros, con Luquita Rodríguez, teníamos muy buena relación con el plantel de River, campeón de todos. Sí, es verdad. De hecho, una vez nos invitaron a ir a la concentración. ¿Con quiénes más? A ver, Enzo. Lucas. Lucas Prato. Prato, ¿qué más? O Campos teníamos la mejor. Sigue, sigue estando Campos. Ven programa. Prato. Zuculini. Zucu. Vinieron al teatro. A ver, ¿no? Mirá que bien, boludo. ¿Venían dos veces? De hecho, huevo a Acuña el año pasado, durante el par de seis de manos, ¿te acordás que mandó? Estamos viéndole acá con Lucas. Ah, sí, la verdad. Ah, boludo, tienen que venir. Tienen que venir realmente. Tienen que venir alguna vez. ¿Alario? No, no, con Alario no mucho. ¿Alario? Con Alario, ¿no? Sí, dejó de seguir arriba. Dejó de seguir arriba. En Instagram. Son buenas esas acciones, ¿eh? Sí, casi. Medio pene igual, no tenía que... ¿Eh? Fue medio raro. ¿Perdoname, perdoname? No, no, raro no. Vos recién dijiste otro adjetivo. ¿Qué es? Medio pene. Decirle, decirle. No, ¿cómo voy a decir eso? Medio pene es muy de... No, es muy de cuando yo era adolescente decir que era de tonto. Usar sinónimo pene de tonto es... Ay, sos re pene. Se decía en las épocas de fotolobos, boludo. Cuando alguien era medio tonto era... Sos re pene. ¿Qué pene sos, mano? Pero pará, pará, pará. Estás llevando de vuelta a ver eso. Es increíble. Sos re pene. ¿Qué pasa? ¿Qué pene que sos, mano? Ay, sos tan pene, Federico. ¿Vos usaste la palabra pene? No, pena, dijo. Pena. Me dio pena. Me dio pena. Y ponte en el hijo de poder decir que me dio pena. No, hijo, me dio pena. No, le dio pena al maltrato a Lario. Exactamente. ¿Por qué parece? Porque hay una especie de reclamo de intento. Sí, ¿no? No quisiste venir y ahora estás pidiendo... Pará, boludo, es un jugador de fútbol. ¿Por qué tenías que venir en ese momento? Banco. Esas cosas de... De lincha. No, traicionaste los colores. Dejemos un poco de tranquilidad, ¿viste? Además, ni salió por una voz oficial el cuando te quisimos no venir. Y te vino por otra vez, así que... No, y ahora le echaron tierra mal diciendo que él había llamado a Gallardo. Claro. No, 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 no. Raro. Tranquilidad. Raro. Tranquilidad. Igual el River tiene que jugar al fútbol primero, antes de que todos los fichajes... No, pa' ver, pa' ver, pa' ver. La voz es lucha del River. Antes tiene que jugar al fútbol. Pero el otro día cambió mucho, ¿no? Muchos jugadores. Sí, cambió mucho. Nueve cambios. No podemos llegar a Gallardo. Estamos en una situación de dificultades totales. nueve cambios hizo Gallardo el otro día Mesa entró tocó dos pelotes y te dice Mesa es buena el pase que pone Mesa Mesa es buena sí, sí, sí el equipo va a mejorar Gusto jugó va a... Gusto es bueno y ahora bien no, pero el otro día él está hablando del partido con Gimnasia pero los dos partidos con Tocerio también no está pensado pero ya habíamos hablado el hincha Raja estaba muy degustado con el bueno sí re enojado otra cosa que Nico de apellido estaba enojadísimo ¿en serio? porque una vez más se cumple la máxima de que todos los jugadores del fútbol argentino quieren jugar en Boca o en River ¿está mal eso? ¿o está bien? ¿eh? ¿está bien? está bien boludo ¿cómo que no va a estar bien? se empieza a imponer ese punto, Alfredo pero sí si hablás en off aparte todos quieren jugar incluso los que nunca llegaron a un club a Boca o a River también en algún momento tuvieron alguna chance o quisieron y bueno después se le pasó el tren y no lo llamaron nunca más porque tampoco porque te llaman todos los días vos corridos yo creo que está la ilusión de que cuando vuelvan de Europa los que eran buenos buenos ¿viste? vuelvan siempre al club de donde salió y cuando vuelven a River o a Boca no pueden soportarlo los hinchas de los otros clubes creo que se cae algo de eso está como siempre la ilusión de que vuelva a tu equipo ¿viste? del que te fuiste a Europa lo que quiero decir en una en una están volviendo jugadores completamente plenos brudo a River a Cunha a Cunha a Cunha puede ser tranquilamente titular en la selección argentina de hecho ahora no está convocado hoy salió la lista ¿no lo convocaron? no está convocado Pesela Pesela sí está convocado Pesela sí no está X ¿no? está X ¿no que está convocado? X está X de la Liga Árabe convocado de la Liga Árabe no sé cuánto convocado de la MLS cada uno es X de la Liga Árabe sí 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 cada uno se arrolla su concepto cada uno reado sigue de su lado tiene la cucarda para uno ¿no? ahí está el 10 no convocado la MLS no el 10 lesionado supongo sigue lesionado o no viene Messi 6 meses no sé y está Giuliano Simeone no Giovanni es el que jugó en los Olímpicos es el que jugó en los Juegos Olímpicos sí 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 Giovanni Simeone ya es un tipo grande sí no sé Napoli está Napoli fue un último tiene que meter una pausita creo que es Napoli pero es bueno ¿qué es de su carrera? ¿quién? hizo buena carrera en Italia Napoli 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 ahora me parece que estuvo en ¿cuál es? lo van a poner 15 minutos ¿a quién? al equilibrio y no lo sacan nunca más ¿al equilibrio? 15 minutos que le den a la selección nada más vos sabés que vi el partido en lugar de quién completo Robert ¿y? completo loquísimo bien para la triple corona el primer tiempo fue muy malo ¿sí? sí el primer tiempo no lo vi el primer tiempo fue muy muy malo el segundo tiempo fue muy bueno tiene la suerte de hacer dos goles en nueve minutos lo dio vuelta yo fue a buscar te juro que en mi casa yo estaba haciendo comida para 25 y usted le estaba ahí de fondo ¿qué hiciste al final? no sanguchitos de carne chori y bondiola ¿de qué carne? bife de chorizo bien uuuh dolido mira que día de la simpancia es más libanito es más suavecito para comer para el sanguche lo vi más más comodito y fue así me pon iba ganando San Lorenzo 1 a 0 me acerco a la tele hago el comentario de que cada vez que me acerco a la tele viene el gol de boca y ¿qué pasó a los 20 segundos? gol de boca y me quedé y ahí vino ay boludo se te pasó la carne te quedaste nueve minutos se te pasó la carne 2-2-3-2 o 3-1-3-2 3-1-3-2 3-2 ya terminada con una expulsión boca tiene un problema me gusta que Roberto le habla a la cámara en muchas circunstancias se editorializa antes que nada lo vale boca lo vale pero boca en muchos momentos entra en un estado de paja absoluta en el primer tiempo no sé qué les pasa no importa nombres no importa posicionamiento boca entra en un estado de bueno vamos a jugar si no corre no mete no juega completamente perdido pajero pero un estado de paja absoluta hasta que entra más o menos alguno que lo contagia como advíncula que es un animal en cuanto a va para adelante va 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 merentiel ni hablar si no entran así entran boludo para mí dejen de pajearse yo creo que hay un gran problema cuando un equipo no puede dar un pase a los compañeros es decir yo creo que hay un gran problema que hacés del fútbol argentino que hacés del fútbol argentino en general boca river racing san lorenzo no tienen ganas de jugar el torneo de acá pero mirá que hay presión no tienen ganas de jugar los torneos son malos todos los partidos pero es por ganas o por incapacidad no es como vamos a apuntar todo el miércoles vamos a apuntar todo el martes no hay ganas de jugar este torneo no sé Freddy no sé también hay principio de temporada viste que no puedes jugar dos partidos pero pasa principio del año pasa mitad de año pasa en todo si ganaste si no ganaste como que está todo afuera a mí ¿por qué no atajó Romero? a mí hizo recambio el jueves en Brasil hizo recambio está bien está bien también no pero yo creo que le está dando un poquitito de rodaje al joven break mantener anímicamente arriba a los que no juegan nunca y los premios son una pija Alfred dice la gente me vuelvo me dicen el hombre sado en algunos lugares sí ah porque esto vos lo hacés para promediar la sada sí hacete el boludo de ese lado venía viejo pará si viene de ese lado estoy Sanfredo Monteroca no viene por ese lado viene por de hecho estudiante salió campeón hace poco así que yo creo que hay falta de técnicas reales en todos los clubes no hay club en el fútbol argentino no puedo jugar con presión en el fútbol pero pasa que hay desinterés boludo a mí no desinterés pero hay como che loco el foco estaba puesto en otro lado pero te puedo hacer una pregunta viejo te puedo hacer una pregunta viejo ¿de cuándo se cambia el arquero? eso me llamó la atención pero es un tono muy largo boludo tiene sentido falta mucho todavía faltan 18 fechas todavía te puedo hacer una pregunta también la tiro a la mesa el arquero sale cuando abrió el puesto te lesionó sale boludo ¿cómo va a salir el arquero? Boca no juega a la libertadora pero lo vale Robert ¿qué vas a hacer? no vale yo sé que lo vale yo soy consciente que lo vale yo lo pagué 6.700 7.900 934 un servicio lo vale no voy a decir nada lo vale espectacular hay que poner HD igual nivel cámara y también transmisión es más importante a vos te pregunto viejo también viejo futbolero la sudamericana o el torneo no la sudamericana muchachos primero que esto por plata qué espectacular yo te pregunto con el corazón y vos siempre me respondes con el bolsillo entonces andá y preguntá a los jugadores de Boca cuáles son los premios más grandes si los 500 mil dólares del torneo local o no sé cuántos millones de dólares de la copa sudamericana alguien falla entonces alguien falla a vos qué te pasa como hincha a vos no te pasa como hincha que te importa más la sudamericana que el torneo local te pasa con el torneo local estás enamorado del torneo local no lo que siento es que la sudamericana juega los equipos de segundo orden boludo hoy en día no es la sudamericana anterior pero siempre fue así los que sobran cuando no se jugaba la sudamericana cuando no se jugaba la libertadora se jugaba la sudamericana y tenía otro valor ah pues era 6 meses y 6 meses pero la sudamericana se ganó ese lugar qué de segundo de segundo torneo de segundo orden torneo importante antes eran dos copas importante la sudamericana es para otro equipo no para boca estoy con Rodríguez pero es el único torneo que está jugando boludo es el único torneo que está jugando no está jugando el torneo local también pero no jugó la copa libertadores antes en un primer momento de la copa sudamericana vos que el río jugaban por invitación sí después en otro momento si jugabas copa libertadores no podías jugar sudamericana está bien ahora directamente pasa eso porque no ni siquiera están calendarizados porque antes era mitad de año y mitad de año ahora juegan todo el año bueno el único torneo que juega a boca este año es la copa sudamericana no no estás obviando el torneo local el torneo local el único torneo internacional que juega a boca este año de segundo orden viejo de segundo orden a mí me interesa más ganar el torneo local que el ganar la sudamericana soy sincero porque me parece un torneo que ya es ya jugar la sudamericana para boca está mal bueno pero es lo que te toca boludo está bien pero dejame ponerlo boludo de que estás jugando un torneo que juegan boludo escuchá vos como hincha de boca si vos como hincha de boca no me ocurra como el hinchas no vos como hincha de boca decís loco juegan en boca ganen las dos cosas ah bueno te banco te banco te banco ahora el jugador y el técnico para mí esto es una opinión mía el jugador y el técnico dicen bueno tenemos un torneo internacional que nos da 10 millones de dólares leí por ahí en premio que nos da la posibilidad de que nos da la posibilidad de jugar la recopa que nos da la posibilidad de jugar la zurúa vamos a apuntarle a eso si eso entiendo después está bien está bien yo no estoy hablando como hincha hablando del jugador y del técnico y del dirigente apuntémosle a eso intentemos ganar eso que encima encima Robert son 6 partidos los que le quedan a boca para ganar eso no son los 18 que le quedan de la sudamericana igual soy hincha raro pero para mí importa más la sudamericana está bien porque el jugador está jugando contra el crucello y de vuelta pasa a Brasil y acepto acepto pero igual estás hablando de un torneo que no juega los equipos que juegan la sudamericana son los que quedaron atrás de la delita los equipos que se reconstruyen River cuando ganó la sudamericana que le ganó a boca que es el comienzo de su era empezó o sea el momento fuerte de cambio fue ganar esa sudamericana era otra sudamericana era otra sudamericana hay cuantos buenos equipos claro era otra sudamericana de todos los países ganar a la sudamericana esa era te daba una chapa boludo porque juegan todos los mejores que eh cuando se jugaba cada seis meses jugaba ganar a sudamericana si era el único torneo internacional que se jugaba pero lo mismo fue el libertador es Juan sudamericano que había vuelto de la B hace dos años boludo que la sudamericana esa era importante la inventaron esto porque habían vuelto de la B hace dos años boludo la sudamericana la sudamericana que le gana River a boca si no le gana la final no pero lo deja afuera esa no era importante no era otra sudamericana no sabía yo por eso la juegan por eso la juegan River y Boca por supuesto pero este año también la podrían jugar River y Boca pero no la juegan los dos porque uno pasó entre los primeros cuatro la otra por más que hubieras estado entre los primeros cuatro la jugabas igual tenés estudiante River Boca que nos roban pero no pasa como cada vez que juega estudiante de la plata y pierde no Abad nos roba un penal de balovero a Román Martínez que lo lesiona tres meses en serio de verdad no me acuerdo pero verán arriba verán arriba lo que pasa es que se desprestigió ¿sabes lo que pasa? se desprestigió el torneo el torneo lo que es tiene sabor a poco no y puede ser por la guita también como dice el viejo por eso la guita eso a nivel de club debe ser a nivel club yo lo banco lo que dice el viejo pero entonces es por guita no es por por prestigio del torneo por el prestigio por el prestigio de la sudamericana no es el mismo que tenía antes igual banco lo que dice el viejo hoy ganaron el torneo local vamos para allá porque con 10 palos es otra cosa 10 palos al fin de año es otra cosa eso lo banco pero como vos decís también viejo sos Boca Boca no puede presentar un equipo en eso si aparte de ganar a sudamericana jugás la otra contra el campeón de libertador son títulos internacionales que suman ahí boludo el título internacional vale más que el nacional que Boca hace mucho no gana títulos internacionales también no sé cuándo fue el último Boca 2007 no después ganó algo una recopa no sé yo Boca tiene que jugar la libertadora igual a mí lo que me deja tranquilo es que Boca lo vale te digo la verdad juegue el torneo que juegue yo me pongo de frente y digo este equipo lo vale pero por mi pasión no por los jugadores a vos te atraviesa la pasión a vos te atraviesa la pasión Benedetto a Flamengo si ustedes se tienen que ir no tranqui y media nos vamos ok perfecto hablemos de arriba si Benedetto va a Flamengo y le va bien quiere decir que algo pasa el problema era el conflicto con Boca no que él no él como calidad de jugador lo digo acá pongo la bola sobre la idea si Benedetto va a Flamengo y le va bien quiere decir que el problema era en su relación con Boca Juniors con Boca Juniors o con el plantel no sé el plantel no tengo ni idea pero digo era una cosa una tara emocional perdón no no está bien está bien no no me preguntó quien era suplente Gabigol no porque quien tiene de competencia para Pipa Benedetto para jugar no está Gabigol y dicen que es suplente y está jugando otro o sea es tercer nueve Shalminia está jugando no hay que viene de triunfar tampoco Gabigol y Pedro dice la gente Gabigol que Gabigol y Benedetto hay que uff terrible hay que cerrarriba ahí terrible ya está sería un buen paso para Benedetto si boludo recontra aparte Flamengo le ganó a Bolívar la ida creo 2-0 si sufrió igual se debe ir a alguno si va es porque se debe ir a alguno creo que Gabigol estaba con Quilombo apareció en una camiseta de Corintia Corintia cerró un boliche Gabigol el jugador que nunca fue ¿no? ¿quién tiró la de Gabriel Barbosa quedó como jugador sudamericano si claro no le dio para jugar no le dio ¿qué edad tiene Gabigol? una Copa América pudo jugar Gabriel Barbosa ¿te acuerdas Wagner Love? si bueno no ganó la final si 2007 2007 27 años Gabigol re pendejo boludo arruinado pobrecito una Europa por la joda creo que en Inter mirá que mala leche en Inter no está gente mirá que mala leche esta fue terrible como grité ese gol por favor noté que estaba volviendo de un avión no pude verlo en Inter respetuosamente respetuoso yo grité mucho este gol que barro estaba ganado el partido además este fue el gol dos cosas en el pecho estaba saboreando la verga de Gallardo nuevamente y de repente tremenda tremenda vergogna menos mal menos mal y ahora que a final por un milagro así fueron dos minutos dos minutos realmente me acuerdo de estar mirando el partido pensando va a pasar ya está ni siquiera es va a pasar listo además no pasaba nada no nada era como ya estaba muerto el partido incluso en el empate este año se viene hay que apuntar un milagro así que en la final un jugador brasileño inesperado rompa a todo cerveza, paja y chori para mí si ahora pasan mirá si si la vida da vuelta y termina pipa benedetto que se puede solo final hay la reivindicación histórica de una persona yo creo que ese sac tiene la remera de boca abajo de la de flamengo si juegas a final con la remera de boca abajo es imposible para vos roberto es imposible se tatúa para vos roberto si ahí me haría pánico que soy sincero solo que juegue solo que la juegue en lugar a dudas el hincha le tendría solo que la juegue y ahí entra el pipa gol rengueando fuertemente si juegas final de sudamericana boca a racing y juegas a juanfer no les pasa algo parecido hace poco pasó que boca estaba jugando no argentina estaba jugando y entró juanfer y el hincha boca entró bien encima por eso también lo perdió colombia si si por juanfer es un pachorro jugó bien igual es un pachón tiene razón roberto alerta de cogido no pero no por eso es la jerarquía internacional tiene jerarquía internacional no si entras a jugar al fulbito los gallines claro es como fútbol argentino contra europa los colombianos que juegan en europa marcan una diferencia sí es así james es mucho más que juanfer sí pero juanfer lo que digo de juanfer es que es un es hace fulbito para él lindo fulbito como Gio como Gio Romero como Gio Romero jugá más serio eh boludo si es fútbol es fútbol sudamericano no pero no podés comparar no 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 es otro tipo es otro tipo de jugador no más jerarquía pero es fútbol sudamericano mucha pavada en para fútbol afuera no afuera no pueden jugar boludo con rascar no 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 podés físicamente no les da para jugar no boludo eh eh amada a dos jugadores y paré dio dos vueltas y lo alcanzó sí 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 que la trabó y jugó para adelante y la tiene bien adentro sí lo hizo pasar boludo pero se dio media vuelta y de vuelta y seguía con el fulbito no pero es lo que dijo Germán es un jugadorazo no le da el nivel para jugar en el top no cuando juegas contra los top de Europa no te da no te da físicamente igual los highlights de la carrera de Juanfer deben ser este tipo de calidad palabra santa ya está no no boludo es el gol más importante de la historia de River claro por eso digo sí pero igual más allá de eso lo aman sí creo que por ejemplo el hincha de River quiere más a Juanfer que a Piti Martínez te diría sí me tienen un cariño sí pero están ahí pero están ahí pasa que aparte es carismático Juanfer sí él lee la carta a Gallardo el día que sí ¿te acordás de eso? pero además le dio un algo del fútbol del fútbol lindo a River que en esta época ya es cada vez más difícil de encontrar el lírico claro el jugador lírico claro que te hace cojitos el River festeja en redes sociales son los campeones de la transferencia la ciudad de Hugo Acuña y Germán Pecera con todo el respeto y con los que los queremos ya no hay razón está recibiendo un 6 y un 3 sí es cierto y están como locos también eso va paralelo con dos chiquilines que ojalá que tengan una carrera promisoria que son todo lo contrario no está bien no no hablamos de los de arriba claro sí boludo festejámoslos me refiero a que la diferencia con el fútbol actual es que boludo valorás que lleguen dos tipos y de hecho boludo hay una cosa que es cierto aparte de algo que son campeones del mundo sí aparte pero digo que valorás que sean dos tipos que metan boludo y River la vuelta del descenso de River ¿se fue en la B usted? hijo de puta la vuelta de la B bueno para ganar no hay problema la vuelta de la B era River un equipo combativo de hecho las figuras del 2015 son los cuatro descensores el primer Gallardo es Mercado Maidana Funes Mori y Región y es el emblema del 2015 combativo eso pero boludo aparte de el hincha River celebraba muchísimo que quedaba patadas ahí el paladar negro nos lo metimos en el orto pero mal igual no lo veo como algo malo mira como lo fuerte que era el equipo pero la verdad que es lo que se valora de Juanfer un poco de saber que recuperó recuperado ese paladar negro la figura estética claro las cosas que se pueden hacer más lindas por más que se hagan bien de todas maneras gran jugador Juanfer pero fútbol sudamericano ¿vieron al profe Alfaro decir que el escudo está delante? no lo vi pasar muchas veces no lo viste Juan no lo puedo ver se puede ver o no ya lo había hecho aparte ya lo había hecho como la hace Einstein empiezo a considerar que el personaje hace a propósito la construcción de personajes seguro vos decís no ya si coincido con Juanfer con todo el amor con todo el amor no hay mucho hay como 5 5 o 6 recursos que va jugando con eso de vez en cuando podemos ver 7 botones claro vamos a verlo no sé si hay mucho más yo coincido con Juanfer la botonera busca eso el escudo adelante y el corazón detrás pajita busca eso busca como Sampa buscó su lugar dentro del rock nacional exactamente Gustavo busca el citas que vuelvan Sampa que vuelva Alfaro necesitamos a todos eso para el fútbol argentino ahí el fútbol argentino despega alineado alineado ahí somos potencia traen Alfaro hay club que vos quieras es lo de menos quien juega Alfaro Sampaoli totalmente de acuerdo traes a Crespo porque Crespo también ahí va ¿sabes cómo va? mirá lo que es esto entonces uno mira la camiseta miren esto ¿dónde está el escudo? está acá a la izquierda no veo del humo ¿y dónde está? ¿dónde está el corazón? ¿dónde está vinculado a los sentimientos nuestros? ¿dónde va el nombre del jugador? atrás la espalda claro entonces ¿qué quiere decir? que el nombre del jugador siempre va a estar por detrás de lo que representa y el sentimiento que es el sentimiento de un país si no tenemos jugadores que tienen la capacidad de resignar cosas es imposible que podamos tener éxito entonces si no estamos si no estamos dispuestos a hacer cosas que no nos hagan felices no estamos preparados para jugar un mundial entonces tenemos que tener la capacidad de resignar cosas entonces uno mira la camiseta miren esto ¿dónde está el escudo? adelante nunca vi un boca tan malo pero no son necio son necio es que uno les enseña pero no quieren aprender no te puede haber afectado tanto yo hice todo bien pero ustedes son muy a los burros nunca vi un boca tan temeroso como este hombre y no habrán escuchado no habrán parado la brecha se habrán pensado que el nombre estaba delante del escudo habrán creído que el nombre estaba acá eso le habrán dicho esto del escudo seguramente ese día como este hombre convence a sus jugadores porque él los convence después los convence boludo de hecho estoy convencido que a Paraguay le vas a ganar puntos cuando damos vuelta perdió a buen río en la venta de río ¿eh? Paraguay clasifica el mundial acordate igual clasificado este mundial sí, sí igual pero viene muy mal Paraguay tienes razón casi tiene que ser un hijo de mil millones de puta ¿sí? ¿pero cuántos son? seis plazas y medio seis y medio de diez seis y medio de diez es una vergüenza es la eliminatoria más fácil de la historia del fútbol por eso también de hecho la mayor presión de todo va a ser Pipo también los dos que se quedan afuera o sea Alfaro estar en esa lista porque el medio te da un lugar en el repechaje o no sí, sí, sí Alfaro Pipo Gallardo San Paolo Caruso Lombardi ¿sabes cómo despega esto? más, más beca en tres años el cositorto decía ¿sabes el quilombo que le armamos? y ahí tenemos cien mil dólares y con cien mil dólares ¿sabes el quilombo que le armamos? sí beca beca es ese milito geise geise se levanta empieza a crecer el pasto viejo empieza a crecer el pasto coincido totalmente es un show esto es un espectáculo que hay que darle a la gente sí, boludo y de paso en tres años somos la honda y de nos sorprendemos ¿qué hago? ¿qué hago? sí todo entrenadores polémicos o bastardeables ¿qué no nos dejen? ¿qué no nos dejen? qué baro está bien, boludo y te digo eso ahí lo pusieron en chat y dentro de unos meses que vuelva de Michele y su otro equipo también hablarme del jet lag y del jet gris te mandamos un beso también bueno amigo 20 de 33 un saludo a santa y gris a compañeros del centenario altan varios partidos lo vemos juntos ¿en serio? es verdad ¿y hablás del partido con él? nos saludamos comentamos comentamos saludos de famoso saludos de famoso un poco al principio pero ahora es saludo de ser real ¿le bien los partidos? sí es tranquilo no, no canta saludos de nueva camada cantamos los dos pero vos saludos de nuevas melodías es un grande no, no, no muy bien me llevo ¿vos saltás en algún momento? es más bueno a veces sí poco yo soy yo canto más canto mucho más de lo que tendría que cantar ¿por qué? soy del segundo grupo que canta ¿viste que hay uno? ¿en qué volumen cantás? ¿en qué volumen cantás? no, fuerte, fuerte ¿sí? grito sí, sí, sí está el primero que son los que no paran de cantar en ningún momento de partido que es terrible que eso sea bueno, pará muchachos déjenos ¿en la plantilla? no, en la ah, centenario alta ex popular ex popular ¿cuál es la canción que más se canta hoy en la cancha de River? y la hoy la uno del cancionero es se viene la banda de River el momento de esa explosión es impresionante el momento el callejero se sigue cantando mucho el gol de Mastantuono versus Sarmiento lo gritamos como enfermo dice Santiago sí es verdad ¿vos te descubrís saltando en un momento? se viene la banda de River se viene la banda ese momento la de Roy Canaros bien sacado sacado sí, sí, sí bien yo soy del segundo soy el del grupo que contagia a los que no cantan nunca ¿viste? pero no el que canta cuando están callados todos ¿y qué piden? ¿Ni Guiris? no, mal Roberto doy golpes bajo no Roberto está lo banco estamos llegando estamos llegando yo me tengo que animar a empezar a pegarle también a Roberto a Roberto yo a Roberto le importe una vera jamás se va a enojar por la red mirá que te respeté con la sudamericana me estuve tragando me estuve tragando que te toca palestino vení vení pero está bien está bien está bien Filadelfia o Machia en día a jugar New York Roll ¿qué? no, vuelvan con algo o no vuelvan vuelvan con algo o no vuelvan se van a los Martín Fierro digital ahora hay que ganar hay que ganar no, no queremos detalles atentos a los detalles hay que ver personajes detectar personajes por ahí se puede poner en vivo por ahí llevamos ah, no, no empieza la nueva podemos decir alguna hay que dedicarla ¿qué querés que digamos? palabras que teníamos que dar en el discurso si ganamos algo para mí hay que nombrar personajes bien, Porrini uno Porrini Bast se menciona a Bast en el escenario a Bast y a su familia a Bast y a su familia pero que no suele tan burlón porque se realiza pero Bast y su familia ¿cuál es el problema? ¿en qué frase metes a su familia? la palabra no suene burlón este premio es importante para muchas personas que trabajaron no solo en Rodrigo Delati sino en todo nuestro proyecto Bast y su familia y si pueden poner la palabra escudo en algún momento en honor al trofe solo la palabra escudo si ganamos te juro que digo lo del escudo excelente excelente blandiendo los escudos tendrías que decir el escudo que para en la mano siempre por delante si, eso miren este escudo es el escudo que para en la mano que siempre va por delante gracias a todos bueno eso 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 bueno bueno cortear perdemos todo lo que estamos vamos a perder todo pero bueno va a ser un gran momento de saludos o no saludos ahora todo lo que se le viene ahora pero a todos se saluda si porque es una invitación de que conoces a todos yo creo que Luca va a ganar debería la dupla pierde la dupla hace 15 años yo no voy con muchas expectativas y tampoco me voy a enojar tanto si no me lo gano la dupla hace 21 años en el 2015 por ahí se la merecía invitaron a la dupla para ponerlo en los muertos en los blancos y negros en los blancos y negros para entregar un premio a la dupla uno a la trayectoria te los aplausos pero bueno fit humor esta es la tema fit humor 2010-2022 aplausos bueno amigos nos vemos mañana nos vamos si nosotros nos vamos listo nos vamos vamos a la pausa quien agarró la nave vamos a escuchar a Roby haciendo digna ahora venimos con más para la mano sin Robert sin Roby